Yo nací en el seno de una familia católica y mi madre es súper creyente y participamos activamente. Yo de niña estudié en colegio católico y era como la persona que estaba ahí en todo tipo de actividades de solidaridad, de retiro. O sea, yo vivía en retiro. Pero tu mamá que está creyente en su entorno católico no te dijo nunca, ¡ay, que se crea esta bruja afuera! No, porque ella siempre sintió que era algo que venía de Dios. No, no, no. Pero es la primera. Esa es la cruz. Esa es la cruz. Algunas de las imágenes de la cruz de San Benito. Sí, esa es, ahí dices, va de reto. Va de reto. Como atrás. Retrocede demonios. Sí, entonces eso protege las casas. Eso hay que tenerlo en las casas. En la puerta ponte tú. Claro, pero lo importante es que le tengan fe a eso. O sea, tú puedes colocar un árbol de pascua y si tú no tenés fe... Oye, las velas, los inciensos... Las velitas, siempre para limpiar casa es importante usar velas de ruda, los elementos. De ruda. De ruda. Romero, ruda. Cuando quieres tener dinero, usar velas de ajo. ¿Te fijas? Claro, tú pones velas de ajo. ¿Son fuertones o no? Son, sí, pero lo combinas con una esencia al ladito, que es más suavecita y se pasa un poquito el olor. Pero es netamente para golpear la energía. De veras, me acordé que antes mucha gente... Pasaba. ...décadas, no nos ponían ajo en las billeteras, me acordé. Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Ajo en las billeteras? Sí, así como una cabecita de ajo. Una cabecita de ajo. Los amuletos, cuando tú hablas de que está todo escrito, de que hay un plan divino, uno con los fetiches, con los amuletos, ¿uno puede cambiar eso? Porque, digo, si está escrito que yo me voy a caer a un pozo aquí, ¿qué saco yo con tener la cruz de San Benito, el incienso no sé cuánto? Tienes que tener la fe, Magda. O sea, yo te puedo regalar a ti una cosa súper bonita para que te proteja y resulta que si tú lo dejas ahí, lo pierdes a cada rato, no le dais valor. O sea, no... Y finalmente es lo que uno asocia con, por ejemplo, lo que uno trae colgando del cuello. Claro. Uno tiene la cruz, yo tengo un hombre, tú tienes un saltito. Yo tengo a la Virgen y tengo a un angelito, un angelito. Yo tengo a la Virgen. ¿Verdad? Claro. O sea, tú mezclas esos dos mundos, del misticismo un poco esotérico y el misticismo católico. Claro. Y también puedes llegar a un todo, a una filosofía integral. Sí, sí, exactamente. Y nos contabas que tu hijo también tiene algunas sensibilidades, tu hijo único, también tú has podido ver que... Sí, él también tiene y hay varios en mi familia. ¿Hay varios? Si no, soy la única. Luego toda la generación nueva viene dateada. Hablando de datos. La Tife, en Twitter preguntan, varias personas, aclaramos, no se llama Tife, no es que le digamos La Tife, se llama La Tife. Sí, yo soy nieta de Sirios. Oye, La Tife, preguntan si es conveniente invocar o pedirle algo a los muertos o hay algún riesgo ahí en ellos. No, yo creo que ellos necesitan solo oración y no es conveniente porque tú los pones como en aprieto. Es como pedirle, no sé, un ejemplo básico, ir al... porque tienes un, no sé, alguien familiar que trabaja en un banco y yo pásame plata. O sea, no puedo. Perfecto, ya molestai al final. ¿Qué haces perseguida después de lo que viviste en tu propia trampa o en su propia trampa de que te pueda volver a pasar, de que desde enero hasta la fecha, quedaste como un poco paranoica? No, porque quizás ahora van a andar buscando quizás por lo mismo. Sí, claro. La verdad es la cosa, por favor. La verdad es la cosa muy chistosa porque de repente dije ya, voy a tomar un curso de espía. Excelente, que niña. Ya, sí, como todas esas cosas porque... Contrainteligencia. Claro, sí, micrófono, gas mostaza y todo el cuento porque ya era... al principio me sentía perseguida. Después ya me relajé y dije yo, en realidad, ¿de qué me voy a perseguir si ya lo... si vienen 200 veces va a ser lo mismo, si no soy otra, soy la misma. Y los que me conocen hace 12, 20 años desde que nací y los que me conocen ahora, soy la misma. Claro. No ha cambiado nada. No quedaste... al principio te dudó un poco ese nerviosismo, pero después volviste a tu... Sí, volví a mi centro. La Tife, ¿es posible, probable que en algún momento todas las personas tengan este poder que tienes tú? Sí. De hecho, yo creo en el tema de que cada uno se va a ir abriendo cuando decida despertar. Y como estamos en el despertar, todos van a ir despertando. Sí, yo a veces digo en unos años más vamos a ser todos psíquicos. ¿Significa entonces que si uno se escuchara como decías tú, tú no tendrías pega? ¿Cómo decías? A lo mejor tú no tendrías pega. Pero yo soy tan abundante que sé que mi camino si llega hasta ahí es mi misión. No, no, me refiero a lo que haces. Si uno se escuchara, no te buscaría. Claro. Y sabes tú que para mí yo soy lo menos egoísta que hay. Yo tengo muchos alumnos. Y yo tengo súper claro que los alumnos siempre en algún momento pasan a su maestro. O sea, el maestro, eso va, es tan raro, está el maestro, después tú soy alumno. O sea, para mí yo... Como padre. Algunos me dicen, oye profe, oye maestrita, yo le digo no, si el único maestro es... Fíjense... Fíjense...